¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? De pueblos originarios, había un viejo reclamo en esto para participar, creo que de eso se trata, de empezar a abrir los ámbitos para su opinión, para su participación y para la gestión también. Y paralelamente incorporamos un representante de la zona andina, la zona andina queda como descolgada del funcionamiento del ente, hay municipios como Ñorquinco, Pilcanilleu que está un poco más cercano por la propia acción de su intendente y parajes como Corralito, por ejemplo, para mencionar así distintos puntos cardinales de la zona andina que están integrados al ente, pero que tienen poca participación en las decisiones. Entonces un poco la idea es esa, acercar, generar también una delegación allí en Pilcanilleu para disponer de una herramienta más cercana a los pobladores y a los productores. ¿Qué expectativas tiene del tratamiento con sus colegas? No, bien, porque lo hemos presentado en forma conjunta con la legisladora Sandra Recal, con el legislador Marinao que son de la línea sur, lo hemos charlado con el presidente del ente, yo creo que es un proyecto que no entró en esta sesión por una cuestión de tiempo, pero para la próxima ya va a estar en primera vuelta seguramente. Gracias. Gracias.